Hola, hoy vamos a hacer un unboxing, porque me ha llegado una caja. Yo sé que es un lego, pero no sé qué tipo de lego sea. No sé si es de un superhéroe o villano. ¿Dónde se abre esto? ¿Por dónde se abre esto? A ver... ¡Lego Among Us! ¡Era lo que creía! ¡Sí, lo logré! ¡Esto era lo que quería! Ya, lo abrimos. A ver, ¿por dónde se abre esta cosa? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Me da más! ¡Me da más! ¡Qué hay! ¡Ay, mi tripula! ¡Miren! ¡Yo solo tengo este set que ven en la pantalla! Pero necesito conseguir este troteo set para formar la nave espacial de Among Us. ¡A ver! ¡Gracias! Aquí está el tripulante y los artefactos. Bueno amigos, voy a quedar formando este Lego de Among Us. En otro video les enseñaré cómo va a quedar como esta cosa. ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Me ganan impostos de Among Us! ¡Suscríbete al canal!